Te invito a Jorge a ver la opinión de otros colegas. Adelante. ¿Vos creés que ahora los políticos los empiezan a imitar, el humor político? ¿Crees que les suma, les resta? ¿Cómo lo ves? Yo estoy a favor de toda la sátira y el humor. Depende también de si se corresponde con los tics o con los toques reales que tenga. Si se le notan los hilos de la marioneta, más o menos. Pero sí, bueno, a De Narváez le ayudó mucho. Lo puede hacer más popular, más conocido. ¿Los políticos están atentos a estas imitaciones? ¿Si los ridiculizan, si los favorecen, si los perjudican? ¿Qué opina? Por lo que sí, están más atentos de lo que deberían estarlo realmente. Me parece que esto es algo que ocurre en todas partes del mundo. Pensar que por lo que pase en el programa de Marcelo Tinelli va a cambiar el destino de ellos y del país es realmente de mentes pequeñas. Pero hay muchas mentes pequeñas en la Argentina. Sí, obviamente que todo puede sumar o restar. Pero vamos a ver Tinelli para que la inclinen la balanza o a quién van a rezar y quién va a quedar bien parado. Acá hay una especie de obsesión de parte de los políticos que me parece exagerada, sobreestimada y en algún punto hasta inapropiada. Hay quienes preferirían estar y hay quienes preferirían no estar ni ser imitados. ¿Qué sé yo? Elisa Carrió nunca estuvo y para empezar a reírse de su séptima imitación le costó un par de años. Le puede sumar, le puede cambiar, puede mejorar. Lo que no mejora ni cambia es la Argentina, digamos, que depende de otras cosas, sino de que tiene el límite un tipo o no. Muchos creen que sí, que les cambia la vida o que tienen alguna posibilidad. La verdad es que no, la verdad es que no. Realmente, ¿no es cierto? Lo que cambia la realidad de un futuro es precisamente la realidad de la gente.